Algo que me gustó mucho de este gran premio fue el trabajo de Alpine, Renault Alpine, o su carro rosa, ya con su nuevo patrocinador de agua, pero me gustó porque hicieron mejoras, se fueron más hacia arriba, como decíamos, Ferrari fue el segundo perdedor después de McLaren, pero Alpine se puso a la pelea y se puso a hacer las cosas bien, va progresivo, va haciendo cada vez mejor, grandes premios y espectáculos, y como lo comentábamos también, yo creo que detrás de los tres primeros lugares hubo mucha acción en este gran premio, hubo muchos rebases, hubo mucho que ver en las tribunas y vemos que cada vez se está rejuntando más la acción dentro de lo que es llamado cada gran premio.